¿Qué tal? Bienvenidos a Un Rocabulario Más. El día de hoy tengo a ese personaje de que todo mundo hemos escuchado en la radio y de repente también alguna vez empezamos a ver ya en en streaming cuando empezó estas cosas de conciertos streaming, streameados, profesionales, por cierto, yo siempre quise hacer cosas, por ejemplo, con plataforma y cosas y que nunca, nunca lo logramos, pero hacían cosas bien chidas en el Vive Latino, estas cosas de poder ser como interactuando las cámaras y lo lo hacían muy bien, pues bueno, el que comandaba todo eso es el personaje que tenemos el día de hoy de invitado, un guerrero de mil batallas de la radio mexicana, del rock sobre todo, sobre todo el rock mexicano, mucha banda que te quiere y el que nos dijo mucho güey, porque le dijimos queremos invitar a, te queremos invitar a ti antes de decir tu nombre, fue Pablito de, Pablo Romero, Pablito Romero, me dijo güey, dijo güey, yo cuando llegué a México, el primero que me extendió la mano fue Miguel Soles, dijimos, si queremos a Miguel aquí en el en el rocabulario obviamente, ya habíamos hecho alguna vez contacto, pero no, no, no nos pelaste, ahí está, ahí debe de estar, pero bueno. Le pido una disculpa porque, y y y quiero empezar diciendo muchas felicidades a lo que está pasando, me creo que ver desde el primero, creo que por la amistad con Ro, este, me dijo mira esto, por el estilo, y creo que lo que está pasando aquí es algo muy necesario para la escena, y y creo que los que nos ha tocado trabajar este tiempo, tenemos que estar como unidos en esta documentación de lo que ha sido una historia que hoy puede parecer muy sencilla y hacer, tener una banda y hacer así como este camino, pero no ha sido nada fácil llegar a la estabilidad, si se puede decir que la existe en este momento, que que tiene para hacer música, hacer arte, este, comunicarlo, mucho menos, ¿no? Han sido mucho camino cuando llegaba yo a las instalaciones, que me imagino que son secretas, de donde se transmite esto, es una zona donde muchas cosas pasaron, y que a mí me tocó de una otra manera, llegué y dije, me acuerdo aquí en la esquina hicimos esta entrevista en la época de Indio TV, acá hicimos esto, otro, no, es una zona que tiene mucho este, esta parte de haber sido un lugar donde se ha contado buena parte de la historia en los últimos años de este, de esta nuestra escena independiente de música alternativa, entonces, pues felicidades primero por. Gracias amigo. La parte que estás poniendo que es, esta parte de la que adolecemos, adolecemos un poco de acordarnos de dónde venimos, ¿no? México ha tenido esta parte de la cultura de referencia al pasado para no repetirlo, de repente se nos olvida un poco, creo que este tipo de esfuerzos de comunicación, justamente tratan de eso, abrir esos, esos momentos, y creo que la pandemia nos hizo acordarnos que había historias que había que revivir. Contar. Creo que este proyecto lo está haciendo muy bien, por eso felicidades. Señor Miguel Solís, bienvenido, muchas gracias por esas palabras tan bonitas. No, 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 gracias, gracias a ti, y aquí listos para platicar lo que se pueda. Eso. Que también me ha tocado, o sea, hace un rato, ¿no? Son muchos años. ¿Ya cuántos años? Pues oficialmente empezó todo dos mil, dos mil, o sea, ya son veintitrés años. Ya hasta veinticuatro. Exactamente, pero si le sumo para atrás, siempre mi vinculación con el rock en español fue como muy particular, entonces, desde organizar algún concierto, este, en la prepa, hasta estar, y sea posible, y esto de velar a un poco mi edad, pero estar en los shows de serpientes sobre ruedas, o de la bola, que eran todos estos movimientos pro zapatistas. Noventeros. Noventeros, totalmente, pues me tocó ver los shows en la prepa popular fresno, que eran mis pintas, ¿no? O sea, a mí me iba de pinta a la escuela para ir a ese tipo de reuniones, entonces, siempre hubo como una vinculación, que después se convirtió en una profesión a la que le he puesto la vida, ¿no? Y que muy contento de que así ha sido, y que decir que llevo veintitrés años vinculados de una u otra manera, y y tratando de hacer que la música llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Creo que ese ha sido como el objetivo, no, no, no ponerme en en el discurso este tradicional de que vimos en Osmos Famous de D&M, porque en una escena como la mexicana y la latinoamericana, creo que jugar al D&M no, no se podía, había que contar la historia, pero contarla con cierta pasión y con cierta complicidad, porque siempre estuvimos como en la, y creo que lo seguimos estando de repente, ¿no? En la cola de la cadena evolutiva, siempre esta parte alternativa, sabía uno y hay respeto por parte de la industria, pero está como ustedes quédense allá atrás, ¿no? Lo podemos ver hoy, en el momento de cualquiera que tenga acceso a cualquier plataforma de streaming, vean dónde aparecen las canciones de rock o de alternativo en una playlist de novedades de viernes. Totalmente de acuerdo. Búsquenlas y están, siempre está abajo. Es como una gran representación de cómo ha sido la visión de la industria hacia algo que la ha mantenido. Hoy hablamos de festivales y vemos festivales por aquí, por allá. El glamour, el glamour. El glamour, pero también la infraestructura, ¿no? Claro. O sea, acabamos de ver la presentación de este festival Larre, ¿no? Y tenemos el Flow, y tenemos este, y este, y este, pero mucha de esa infraestructura, el rock fue la que la hizo robustecer y profesionalizarse a través de Vive Latino, ¿no? O sea, si no entendéramos 23 años de historia de Vive Latino, de 23 ediciones que ya se han dado, no podríamos entender que tan rápido se aplicara lo que se aplicó para un festival como el Larre. Claro. Que fue un éxito y que el Flow ha sido un éxito y el Idisi ha sido un éxito, pero mucha de la gente que ha producido esto, pues, se fincó trabajando en Vive, ¿no? O sea, y en lo que los festivales de rock dieron, y así creo que es una, como un gran ejemplo de cómo el rock ha aportado a las otras escenas, y cómo el trabajo desde este lado ha permeado en mucho del mainstreamo, de lo que ha sido esta industria de entretenimiento, ¿no? Y que y que mucha mucha gente que está trabajando en esta industria nueva de de festivales, son güeyes que te los encontraste hace igual hace 20 años trabajando en el rock, ¿no? O sea, es gente que, pues sí, lo quieras o no, no le quiero llamar prostitución porque no lo es, música es música, habrá buena, mala, cada quien podrá poner el adjetivo que quiera, pero sí, como bien dices, los cimientos y y y y las bases, sí están en el rock. ¿Sabes? Yo creo que es más un tema que es un tema de prostitución, creo que es un tema de entendimiento y y enfrentar la adversidad. Lo lo ponía en algún momento yo con lo que para los que estuvimos en radio pública, aprendimos en en el momento, después comparándolo con cuando he tenido la oportunidad de estar en radios privadas, ¿no? El el hecho de lo que te da el no tienes presupuesto, no tienes equipo, tienes, pero tienes que sacarlo. Claro. Esa parte el rock te la da mucho. Claro. Tienes que ir contra, no hay lana para nada, no hay patrocinadores, pero el show tiene que salir y tiene que salir cabrón, ¿no? Y eso te da mucho y por eso hoy tienes a figuras muy particulares en la escena musical que tuvieron ese ese conocimiento y ese pues tomar un poco de callo. Claro. Este. Es hambre también, claro. Es hambre, claro, que hoy los ves y los ves en puestos muy particulares. Estratégicos. Pues ha sido justo por lo que se aprendió de este lado, ¿no? Por el el y que creo que es una de las cosas que hoy tiene que cambiar, ¿no? No tenemos que seguir diciendo, bueno, así es el rock, creo que es una frase que te le he oído a varios pasar por estos micrófonos y que de repente digo, sí, pero ya no tiene que ser así. De acuerdo. El rock and roll ya no tiene que ser el último de la fila. Creo que el rock o el alternativo ha demostrado que puede estar conviviendo en los primeros lugares y esa parte de repente nos hace falta un poco creérnosla como comunidad y creo que esfuerzos como este ayudan a justo venir de donde, ver de donde venimos y hacia donde podemos ir, ¿no? Lo que me he dado cuenta, y no me dejarás mentir, es que a comparación de hace veinte años, quince años, a los músicos de ahora, sí tienen ya una infraestructura y una estructura un poquito más organizada. Muy. O sea, antes era el que te pagaran con caguamas y si bien te iba, te pagaban con lana fraccionaria y era gastártela luego, luego en chelas, en la novia. Ahorita ya tienen como su ronchita que para la banda por si necesitan un instrumento, una cuerda, lo que sea, y ya tienen como esta cosa estructurada de cómo poder dar un turno. Algo que a mí me gustó mucho, que no sé por qué no haya funcionado, por ejemplo, estas giras indio, ¿te acuerdas las giras que hubo? El circuito indio. El circuito indio. Me tocó ser el encargado de la promoción con todas las sedes y fue un esfuerzo increíble que debería de replicarse y que se empezó a replicar de una manera natural. Lo que hicimos en ese momento y fue una creación todo de Jerry Rosado, fue el que fue tomando todas las piezas para hacer esto y él dijo, podemos tener una circulación de bandas, tenemos ciudades a diferencia de los Estados Unidos o de algunas otras holografías donde podemos llegar muy fácil de una ciudad a otra, entonces se tomaron 12 ciudades donde simultáneamente en un principio y era una locura y para nosotros era una pesadilla, pero era increíble saber que estaban pasando 144 shows al mismo tiempo y que tenías que tener, saber qué pasaba en cada uno de ellos. Ok. Entonces eran poner, hacer tres, tres circuitos que, tres o cuatro, ya no recuerdo, donde una banda hacía tres ciudades durante el fin de semana. Había show jueves, viernes, sábado, y domingos regresabas y a los que tenías de otras partes porque ya vamos a tener bandas españolas, bandas argentinas, los tenías, este, Ciudad de México como base y el jueves otra vez subían on the road, entonces hacías una semana, por ejemplo, eh, recuerdo uno de los, era Toluca, Morelia, Guadalajara. Entonces, y hacías las combinaciones, al que le tocó el primer día en Toluca, al día siguiente hacia Morelia, al día siguiente hacia Guadalajara, hacías alguien que, otra banda que lo hacía a la inversa, que empezaba en Guadalajara, luego pasaba a, entonces tenías esta circulación, y mientras había otra parte que hacía León, Querétaro, y San Luis Potosí, y otra parte que hacía Cuernavaca, Oaxaca, esa era la más matada, y Puebla, me parece, y había otra que era Tezcoque, Ciudad de México, y, ay, no me acuerdo cómo estaban las rutas, pero, imagínate tener que coordinar la promoción de, en una tenías a Yocosuna, en Morelia, y al mismo tiempo en Guadalajara tenías a Alison, y en este, en Toluca tenías a San Pascualito Rey, y entonces tenías que estar hablando con venues, con medios locales, pero, pero generó un, uno de los objetivos y las condiciones que se puso en ese momento fue, todos tienen la misma consola, y el mismo PA, entonces se homologó esa parte, y, y todos van a tener, o sea, eran condiciones muy parecidas, incluso la comida, uno de los sponsors de, de ese primer momento era Vips, entonces, todos tragaban Vips, lo mismo, porque había ya como, pero tenía, le estabas dando una, este, una certeza al músico que iba a comer bien, que iba a sonar bien, que iba a tener esas condiciones en lo más parecidas en todo uno de los shows, y al público le ibas a decir, estás viendo lo mismo que vio el de Ciudad de México, y que vio el de Guadalajara, y que vio el de Morelia, entonces, estabas haciendo una situación lo más horizontal posible, para que la circulación se basara en el trabajo justo de la banda, la comunicación, en lo que hacían en el escenario, la preparación del show, la conexión, el cómo manejaban su, su, su merch, cómo manejaban su comunicación, el circuito les hacía una parte, pero ellos tenían que hacer, hacer otra, y pues ahí sí vimos a varios que lo hicieron de manera espectacular, y otros que quedaron a deber. No, no, no digamos los que quedaron a deber, por ejemplo, los que, los que tú dijiste, madres, estos güeyes lo hicieron muy bien, por ejemplo. Allison, a mí, para mí lo que hizo Allison estuvo espectacular, que a mí lo séptimo eran unos que, creo que de esa gira no habrán ganado un peso, porque todos lo invertían en tener exactamente el mismo show, y llevar sus neones, y que, o sea, ¿sabes? Sacrificaban hasta comodidad, porque ocupaban parte de la camioneta para subir más madres. Y llevar un show. Y llevar un show, y que fuera el mismo show que se presentan Toluca, que se presentaban tal, que se presentaban tal, entonces era una visión, creo que, muy, muy clara, ¿no? Este, bueno, San Pascualito Rey, que también creo que es una, una banda que, que demostró que lo que quería era esta vida on the road, este, y subir y demostrar, y, y lo que le acabó pasando a, este, al, al circuito, fue un tema de, primero no estábamos con, entendimos que no todas las ciudades tenían este mismo flujo de comunicación, sobre todo, ¿no? O sea, llegaba una banda y había partes que en algunas ciudades nos costaba más que se enterara todo mundo, empezábamos a trabajar en eso, y el circuito habrá empezado en agosto del 2017, vino lo que todos sabemos que pasó en septiembre de 2017, y eso hizo que muchas ciudades pararan, eh, por algún tiempo, este, en lo que se sabía que, que iba a pasar, ¿no? Y hablo de, o sea, es como Cuernavaca, que fue muy afectado, con la Ciudad de México, que se pararon todos los shows. Oaxaca. Oaxaca, que fue muy afectado, y las que estaban en la periferia, pues, no sabíamos si seguir, si no seguir, si se partía, si no se partía, hubo bandas que incluso, este, se fueron del país, que estaban aquí, en la Ciudad de México, y dijeron, yo no me quedo ahí. Claro. Entonces, eso, eso afectó, y que generó como un, una descomposición de, de la, pues, de la herramienta necesaria para poder seguir girando con estos engranes que estaban puestos, que tenían que funcionar tan uno como el otro, ¿no? Sí, claro, te tuviste que adecuar ya a la, a la condición que se estaba viviendo. Fue una adecuación de la adecuación de la adecuación de la adecuación, y eso fue lo que, lo que permitió que se quedara como un gran ejercicio, y que ahora, por ejemplo, sé que hay varios de los venues que se hablan, y entonces, el de Morelia le habla al de Guadalajara, y le hablan al de Toluca, y les dicen, oye, güey, este, ¿por qué no traemos a esta banda y le hacemos una mini girita? Que empiece contigo, luego viene conmigo, y luego viene conmigo. Ah, ok, y entonces empezó a ver esta comunicación, que es algo que debe de pasar en las escenas, y, y, y que lo, lo se pone como un gran ejemplo, porque así como esta comunicación entre venues, debe existir una comunicación entre todas las partes de esta, de esta escena, inclusive, en los que pareciera que, que no la existe, que son los, los medios, ¿no? Es muy, muy interesante ver el momento en el que estamos el día de hoy, en 2023, cómo seguimos teniendo medios que tratan de bloquear a otro medio a través del talento, de una banda, de, ah, fuiste entrevista con ese güey, entonces no vienes con, o sea, al mejor estilo, siempre en domingo y televisa, que dices. Total, ¿no? Del veto. Y que es una de las partes que, haciendo un análisis y un recuento de los años que llevamos en esto, a veces el propio enemigo del que para que la escena no crezca, ha sido la misma escena. Claro. Han sido los egos, han sido las envidias, han sido el porqué, el sí, yo, no. Claro. El no entender que son procesos, y que los procesos se buscan, que los procesos se generan, y sí, ciertamente, en muchos sentidos hay esta chispita de suerte que puede ser un, algo que emulsione y que haga que las cosas, este, pasen un poquito más rápido, pero normalmente son estos procesos de, de, de creer y de hacerlo en equipo, y podemos ver grandes ejemplos de, de grupos y de bandas que trabajaron en equipo en su momento, y que todos iban saliendo, ¿no? Este, y, y, y creo que ha habido también momentos muy desafortunados de managers, de propias bandas, y de medios donde, en vez de apoyar, pues parecía que el, el único que quería, que tenía que brillar era o el manager, o el venue, o, insisto, ¿no? Yo tuve la entrevista y tú no. Güey, no, o sea. Somos personas diferentes. Está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Es que es verdad, eso es verdad, o sea, nada más tirar calabaza por tirar, también es algo muy del mexicano. Es como si tú ahorita te peleas con Javier Paneo, que me imagino que sí lo has visto. Claro, y siempre lo, y siempre lo, lo hemos mencionado a varias veces aquí, que lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Muy bien, pero su lenguaje es más de músico con otro músico. Sí, exacto. Y eso está bien bonito, ¿no? Otra narrativa, pero es como si tú te encabronas con él, porque, no, también hace entrevistas, hace historias. No, no. Es más, hasta el aniversario del rocabulario se les invitó al negro, que también negro hipólito, que también tiene su. El ampli. El ampli. Ajá. Se le invitó, no, no, no recuerdo cómo se llama su carnal que que está con él. Roberto. Roberto. O sea, nosotros siempre hemos querido como, güey, hagamos algo por esto, pero bueno, quiero hacer una pregunta que, pues, tienes todo, tienes como el badaje para poder dar como tu opinión. En qué momento estamos con el rock ahorita, güey. La neta. O sea, estamos en, yo, yo lo considero que estamos en un momento un poco triste, ya llevamos años. Ajá. Hablo de triste porque las pocas cosas que hay no llegan, ¿no? A todos. Aunque haya Spotify, todo el mundo decimos, ah, es que en Spotify, no, o sea, güey, no llegan, güey. O sea, bien dices, las, los, los playlists que se hacen, pues, nunca, nunca, nunca llegan, ¿no? Ajá. ¿En qué momento estamos ahorita en el rock mexicano? Curiosamente, creo que estamos en uno de los que en el papel podrían parecer de los más emocionantes. ¿Por qué? Oh, ok. Porque tenemos mayor número de producciones en la historia de la humanidad, en la historia del rock mexicano, de la música alternativa, como le quieran decir. Ajá. Hoy está saliendo más música que nunca. Con calidad que ya lo hubiéramos querido por evidentemente la parte tecnológica nos ha llevado a a abaratar el gasto de una producción, ¿no? O sea, este mismo estudio, si lo hubiéramos pensado, tener esta calidad de audio, esta calidad de. Bueno, hace quince años. Hace quince años hubiera sido. Sí. Imposible, ¿no? O sea, una producción como la que estás montando, hubiera si te hubieran dicho, no, no, no hay manera, si no hay millones, ¿no? Claro. Esto ha hecho que el contenido tome un papel mucho más relevante en el sentido de de cómo trabajarlo. Entonces, tenemos más, más bandas, tenemos más producción, tenemos más canciones, tenemos mejor calidad en las canciones. El tema es, como bien dices, no llegan. ¿Y a qué nos referimos en que no llegan? Eso es un tema de acoplamiento y no es nada más lo veo con el rock, lo veo con, en general, los contenidos, como el que no me gusta usar la palabra contenidos, pero es una que nos han enseñado que que todo es contenido, ¿no? Estamos teniendo tantas, tantos estímulos y tantas cosas están pasando, ¿no? Que ahora del que depende que lleguen las cosas, curiosamente, es uno mismo, ¿no? O sea, hoy tienes tu teléfono y en tu teléfono, eh, pues empiezas a hacer un, una revisión, ¿cuántas cosas, mientras hemos tenido esta plática, no nos podríamos haber enterado viendo TikToks o viendo este, 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 X ya no, ¿no? Desde Twitter ya menos, pero, pero en Instagram. Entonces, las cosas están ahí, ahora lo que hay que hacer, esta transformación de pensamiento de cómo lo vas a hacer llegar. En su momento, pues era, y nos tocó, creo que, que el momento de, que se vivió en finales de los noventa y la primer década de los dos miles, por eso creo que Reactor tuvo el momento que tuvo, porque justamente se convirtió como en este concentrador y donde hacíamos un poco la chamba de desarrollo, algo que hoy la radio en general no está haciendo. Hoy es, toco el éxito, me sirves, paso al siguiente, ¿no? Y lo vemos, si nos vamos al mainstream, veamos que hemos tenido tres super hits que los tres hemos dicho en este dos mil veintitrés, lo más grande que le ha pasado a la música en la historia, ¿no? Tuvimos el de Shakira, tuvimos la de Ibiza Rap, tuvimos la de Bad Bunny con Frontera, y tuvimos a Peso Pluma. En los tres se ha dicho lo mismo, y los tres, ¿tú crees que van a tener la relevancia que han tenido? A lo mejor una de estas tres va a tener la relevancia en cinco años, pero las otras no, ¿no? Lo que pasaba en ese momento es que sí dábamos un seguimiento, y hacíamos este, ¿y qué pasó ahora? ¿y qué pasó ahora con esta? ¿y qué pasó ahora con esta? Tenemos a Porter el fin de semana en el Palacio de los Aportes, ¿no? Con Porter, ¿qué pasó? Nos llegó una canción que se llamaba Espiral, dijimos, no, ma, está increíble. La siguiente canción que nos dijo, no, ma, está increíble. La siguiente canción, no, ma, está increíble. Y entonces se hizo, en pocos años, un seguimiento a una banda que todas las canciones que se leían decíamos, no, ma, está increíble, ¿no? Pero había un seguir y la gente estaba atenta y ponía, tenía un canal que le estaba diciendo, no, ma, está increíble esto, y escucha esto, y ve por aquí, y ve por allá, y entonces había un camino para seguir por parte de la banda. Voy, sueno, voy trabajando. Hoy es una dispersión total, que por eso tenemos que hacer una reeducación y un reentendimiento por parte de, eh, el objetivo de un medio, ¿cuál es? Antes estaba estar en medio, era justo ese, ¿no? Estoy en medio de el creador artístico y el público y ayudo a que uno llegue al otro. Hoy el medio para ciertas cosas ya es inútil, pero entonces pones a que esta comunicación sea entre el creador artístico y el consumidor, y el creador artístico sabe crear arte, pero no sabe cómo contártela. Claro. Y hay un chorro de, hoy también está muy de moda en las agencias de marketing, el storytelling, que es importantísimo para que de A llegues a B. Entonces estamos en ese momento súper interesante donde tenemos que hacer una reconversión, contestando tu pregunta, de cómo vamos a hacer que A llegue a B, y de cómo vamos a hacer a través de qué vamos a ayudar a que ellos cuenten su historia para llegar a los oídos que tienen que llegar, y que la música, siempre he dicho que es como el agua, que tiene que encontrar, encuentra cómo llega, ¿no? Tú pones agua y un río lo quieres desviar y veamos cuántas veces nos hemos inundado en el Estado de México porque pusimos algo donde tenía que ir un río y cuando cae agua, pues por ahí pasa el agua, ¿no? Claro, claro, claro. La música es igual, la música encuentra cómo tiene que llegar. Ahora tenemos que hacer que esto supere diques que son la poca atención o la atención muy segmentada que tenemos de las audiencias, que ya nunca tendremos también, y eso hay que entenderlo, que nunca tendremos ya bandas de estadio y bandas generalizadas por la segmentación que ha habido ahora de los propios géneros y de que ahora una banda va a un nicho y ya no tenemos una banda que ponga la atención de toda una generación o toda una ciudad, son muchas distribuidas, ¿no? Sí lo estamos viendo ahora con ciertos, pero ya si te fijas no son bandas, sino son actos como Bonnie, como Shakira, como tales que son los que llenan ahora esto, pero que no te cuentan una historia de mucho tiempo, sino te cuentan una historia de hoy, que mañana ya no sabemos si va a tener relevancia. Claro. Pero cuando llegaba Yutú a un estadio Azteca o un Foro Sol, te venían y te seguían contando lo que pasó desde 1984 hasta el día de hoy, ¿no? Era contarte tu historia a través de la música de ellos. Hoy te cuentan el momento, que es una cosa creo que muy diferente. Órale, qué cabrón, oye, qué miedo, cabrón, más bien, o sea, el pedo se está volviendo efímero ya, o sea. Se está volviendo efímero, pero yo creo que es un reacomodo de la manera del consumo del ser humano. El ser humano no va a aguantar esta velocidad mucho tiempo. No, no puede ser. La saturación de estímulos, la saturación de cosas, va a llegar un momento donde vas a decir, no, a ver, y creo que los LPs, los acetatos son eso, ¿no? Para mucha gente es el, no puedo hacer shuffle, no puedo hacer el skip, tengo que escuchar esto porque ni modo que me esté parando cada tiempo, tengo que. Tengo que tomar mi tiempo. Exacto, tengo que tomar mi tiempo y entender que alguien más decidió qué iba a pasar con ese tiempo por mí. Claro. ¿No? O sea, el ser humano hoy tiene que frenar también un poco. ¿Y estás de acuerdo que ahí viene nuevamente la curvita para este tipo de cosas? Probablemente va a ser, como bien dices, muy segmentado, pero por ejemplo, esta onda de los viniles, cabrón, ¿no? Que ya lleva varios años como volviendo como a medio a regresar, va para ciertos sectores, no, ya no es. Ya no es masivo. Ya no es un mainstream, ¿no? Pero, pero ahí va. Y lo que te platicaba de la, por ejemplo, las revistas impresas también, ¿no? De donde ahí viene también como también este tema en donde tienes que reeducar, ¿no? Igual no educar, más bien acoplarte a lo nuevo, pero sí intentar a, güey, por lo menos buscar tantito, cabrón. O sea, concéntrate en, en algo, no lo busques luego, luego, no lo, en Google. Pero, 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 de repente le exigimos, o sea, lo entiendo y es parte de, tienes tú de una u otra manera, aunque no haya sido un, este, por, por, digamos, por carrera o un, un conductor o un periodista, pero tienes esta parte de indagación y tienes esta parte de querer presentar un, algo a la gente donde le digas está pasando esto y está pasando esto y viene de aquí para llegar acá. O sea, lo traes tú como instintivamente. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que me importa que me digas ahorita cómo es porque tengo otras setenta cosas que tengo en el radar y son el TikTok de gatitos, el, el, este, el posteo que me mandaron donde puedo ganarme un viaje a no sé dónde, ¿no? Entonces, la, la atención, exacto. De repente somos muy exigentes al decir, es que la gente tiene que buscar, sí, tiene que buscar, pero también tengamos que, somos muy pocos los que, este, los que tenemos esta parte de para qué lo, lo, lo que tienes que buscar, ¿no? En el caso de nosotros estamos metidos dentro de una escena y hemos sido como un poco los narradores de la película, pero hoy hay que entender que los hábitos de consumo, de información, de entretenimiento, de, este, de lo lúdico, pero también de lo serio, de la educación, están muy diferentes y que ha cambiado y que son, las generaciones hoy están envueltos en mil cosas donde no podemos pretender que su consumo de música o su consumo de cine o su consumo de series sea el mismo que el que crecimos nosotros, porque hoy la vida te da otras opciones. Antes llegabas y decías, si voy a ver la, este, esta serie, y voy a verme otra vez muy viejo, pero me prestaron el DVD con toda la serie completa, ¿no? Entonces sabías que le ibas a dedicar él. Un fin de semana. Hoy, ¿cuántas veces no te sorprendes a ti mismo mientras estás viendo tu serie favorita? Sea Game of Thrones, sea, This is Oz, sea, la, la de moda. Los Soprano. ¿Cuántas veces no abras este? Todo el tiempo. Dejas, incluso, esa madre, ahí, correr y ni en cuenta. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Entonces, es, es una parte donde hay que entender que las formas de consumo son diferentes y que tenemos que reinventar la manera en que vamos a llegar y comunicarle cosas increíbles que están pasando a la gente que tiene que llegarle. Segmentación puede ser una situación de segmentación, una resegmentación de la audiencia, puede ser una manera de donde entiendas el tipo de comunicación asertiva que tienes que tener como banda y estar muy consciente también de tu realidad. De repente creo que lo que tenemos y eso sí es un asunto que no nada más le pasa a las bandas, nos pasa a todos. Todos interpretamos nuestros números digitales como como queremos, ¿no? O sea, no, tengo un chingo y te siguen un chorro en Hermosillo, ¿no? Este, ¿qué significa? ¿Por qué te siguen en Hermosillo tanto? O sea, es ser un análisis detrás y afrontar esa realidad. Hay bandas que dicen, uy, yo podría llenar el Azteca porque me siguen 120 mil personas, pero realmente cuántas te siguen porque en algún momento te mencionó otro artista que hizo una promoción, o sea, una cosa es el, es este funnel de marketing de el que te conocen y se convierten en oyentes. El famoso engagement, ¿cuál es tu engagement, no? A brincar al escucha y del escucha pasar a el fan, ¿no? Eso es en lo que hay que trabajar, en esa parte de cómo voy a comunicar y cómo voy a hacer que mi música le guste, que les llegue, que no, ese es, ese es el momento en que estamos, no es un momento donde esté dormida una escena porque la escena está funcionando, la escena está viva, está generando música, hay mucha música que se generó en la pandemia que está ahí, que están necesitando salir y que están necesitando contar historias y hay quien ya las está empezando a escuchar, ¿no? O sea, este, pero necesitamos también contar esas historias de cómo se conoció. Claro. O sea, esa parte es la que tenemos ahorita que reinventar, no porque este esté fea, ¿no? O sea, creo que hay cosas increíbles generándose, increíbles. El tema es que la manera en la que están llegando es la que la que cambió y no cambió por, cambió porque así cambió la humanidad. Claro. Por una evolución de digitalización de la humanidad. Hablando de esos cambios, Miguel es precursor de las radios por internet, cabrón. O sea, ¿hace cuánto empezaste una radio por internet? En el dos mil. Dos mil, güey. Sí. En el dos mil haces una estación de radio que se llamaba. Exxs Radio. Exxs Radio. Exactamente. Xs Radio. Xs-radio. Xs-radio.com. Y ahí tenías por socio. Después. Ah. Es una historia bien bonita, ¿no? A ver. Este resulta que durante un tiempo, parte de mi historia, estuve unos cuantos semestres en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y ahí acabé produciendo un par de programas de radio sin yo tener, o sea, yo ya me gustaba mucho el audio y estaba como en ese en ese asunto. Entonces, empecé como como con eso, me voy este dos semestres a estudiar audio digital y regreso y entonces me pongo a armar producción para estas radios. OK. Para esta radio. Quitan el programa en el que estábamos porque estaba sobreproducido y la 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 respuesta del director en ese momento es es que los otros suenan mucho mucho menos que que este. Entonces, pues, este lo quitamos, ¿no? O sea, quitan el chido para que. Cosa rara. No, y que pasa muy seguido para todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú estás sobrecalificado, mejor traigamos al 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 huevón. No hagamos crecer a los demás. Claro. Entonces, como en ese ímpetu dijimos, bueno, yo había justo tomado un curso sobre lo que era la digitalización de datos y fue de, pues, hagamos una estación en línea y. Orale. Estamos antes del dos mil, ¿no? Entonces, se funda esta pequeña estación que empezó literal con mis amigos y que, pues, nos escuchaba y y ayudó mucho el ICQs. No sé, creo que mucha gente sepa qué es el ICQ, pero. Este sistema de comunicación precursor al messenger, precursor a este WhatsApp. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que tenías que conectar. Pues, en ese de repente nos llegaba y que están escuchando en Monterrey, están escuchando no sé qué, no sé cuánto. Entonces, empezó como esto, este fenómeno, y llegó el momento donde donde conocí a Jorge Rugerio. Ok. No, rapidísimo. Hay que mencionar que te conectabas por cable de teléfono. Sí. Y escucha. Y mamá, no le descuelgues porque me vas a quitar. Así empezó la transmisión, después ya entró el ancho de banda. El ancho de banda. Entonces, costaba un platal y y toda la lana que, o sea, entre todos poníamos, todos los que éramos en la estación, que éramos como veinte, poníamos una lanita para poder contratar el ancho de banda y que ya no se cayera. No nos importaba quién la escuchara, porque pues también al otro se le iba a caer, pero. Pero así fue este crecimiento y de ahí fue que conocí tanto a a Jorge Rugerio como a Rafa González, el señor González. Oh. Y entonces pusimos tres estaciones, estaba Exes por un lado, estaba Radio Al Cubo, que era la del señor González. Ok. Que era para música rara y estaba Grita Radio, que era la del Gorzo. Eh, siguió creciendo y dijimos bueno, ¿por qué le ponemos esfuerzo en dos? Rafa siguió como con la suya y dijimos, bueno, tenemos Exes y tenemos Grita, entonces hicimos Exes Grita Radio, que fue el proyecto que de una u otra manera fue el primer proyecto en transmitir en vivo desde un vive latino, este por internet, y pasar canciones en vivo desde un vive latino por internet, antes de los grandes streamings y todo, poníamos nosotros un pinche cable gigante desde lo que eran los viejos pits del autódromo, pasaba por abajo del escenario principal y llegábamos hasta un templete que estaba junto a donde estaba en la cabina de, en su momento de reactor, y de, y de lo que poníamos nosotros para transmitir desde ahí, el audio que nos llegaba desde la escena principal. Entonces, pasó, 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 pasaron todas esas cosas que hoy los veo como, que increíble haber podido vivir eso de estar metiendo un pinche cable así, por abajo de un stage como este, cuando hoy tenemos una unidad de microondas gigante, donde llega a una sola consola, todos los escenarios, y tienes una distribución. Lo que, lo que platicamos, acabaste haciendo también tú un. Estuve involucrado, no era, no en mis producciones, pero tengo la fortuna de haber estado involucrado en las, en los streamings de vive latino, en streamings de, de diversos, este, festivales, porque ya no nada más ha sido vive latino, sino coordenada en Guadalajara, haber estado relacionado también, no nada más con la producción, este, de los, de las transmisiones, sino también la producción del doscientos dos en Guadalajara, el Chilean Way, que se hizo hace un año, me tocó a mí también llevar toda la comunicación en dos países simultáneos, que era Chile y México. Vale. Entonces, pues sí, los festivales se han también convertido como en algo que, que me gusta mucho, porque cada uno es diferente, no es lo mismo como habla Pulso, a como habla el vive, a como habla la coordenada, como habla Corona, Capital, ¿no? Este, que también me tocó producir algunos segmentos de la pandemia, si recordan hubo como unos streamings ahí, este, que se hicieron justo a media pandemia, cuando iba a ser el, el festival en Guadalajara, se hicieron unos streamings reviviendo lo que había pasado en algunos Coronas, que estuvieron, como conductores estuvieron Corno y Leo, estuvo Reclu, estuvo Sopitas, estuvo Baxter, yo era el productor, y yo armé toda la producción, y después tuvimos un día de revivir algunas piezas de diferentes Coronas, en un streaming bien bonito que se, que se realizó, entonces, pues sí, el contar la historia de un festival también es una narrativa diferente. Claro. Y contar, este, pues, como unas historias aparte, ¿no? Y todo un poco vino desde, pues, poderme sentar enfrente de un micrófono y decir, les presento esta banda que viene de tal, ¿no? ¿Cuál fue tu primer banda que presentaste, te acuerdas? La primera, no, no sé, güey. Yo creo que hubiera sido Caifanes o Soda, que eran de las que me gustaban, justo en esa estación de radio por internet, seguro hubiera sido una de esas. ¿Y qué pasa con Exes Grita? Pues, acabó evolucionando, llegamos a tener un momento donde, donde crece el proyecto, teníamos, por ejemplo, cuando empieza, estábamos con Grita en órbita, entonces, transmitíamos simultáneo por internet, independientemente de la señal de órbita, transmitíamos el programa por internet, gracias a esta señal. Lo mismo emulé cuando empieza reactor, entonces, interferencia, fue el primer programa que tenía transmisión en línea de reactor, porque no existía dentro del Imer una transmisión en línea, entonces, yo mandaba a alguien a la cabina de Exes a prender un radio, conectarla a la consola y subirla, y eso, así era nuestra transmisión en línea, o sea, lo que estaba pasando al aire, lo estábamos nosotros replicando, y empezó a crecer y llegamos incluso a tener un show para 20 mil personas en Guayamilpas, este, que tuvo Austin, Lucibel, este, los Liquids, Gusana Ciega, Catupecu Machu, una locura de que de repente, tenemos 20 mil personas, una estación en línea, este, hicimos algún festival también en el Harrock, este, en el desaparecido Harrock, hicimos como varias cositas y ya éramos como una estación que hoy me da mucho gusto ver cómo las estaciones en línea, incluso trabajo en una, este, cómo han ido creciendo y cómo han encontrado sus audiencias, pero en ese momento éramos como, pues aquí estamos y nos gusta el rock en español y vamos a hacer locuras, ¿no? Porque no había toquín que no hubiera una manta de exesgrita, ¿no? O sea, si lo vayas por todos lados. Llegamos a hacer eso y era algo que hacíamos un grupo de personas con mucho amor por esto y que cuando empezaron a haber ciertos intereses externos y como ideas, decidimos que mejor ahí la dejábamos y cada quien siguiera como haciendo sus cosas, a entorpecer lo que fue la historia de una estación que creció como muy basada en el corazón, ¿no? Basada en lo que queremos es tocar la música que nos gusta. Y estás ahí en órbita un rato. Estoy en órbita hasta que se acaba órbita 2004. Sí, como 2000. Y empieza reactor. ¿2004? Sí, 2004, sí. ¿O 2007? No, 2004. 2004. 2004, madre. Ahí empezamos reactor. Estoy en reactor. En 2008 empieza interferencia 710, que da mi cargo. Todavía estoy yo en reactor y en 2010 yo salgo del Imer, decido que ya fueron muchos años de radio pública y que podría haber algo más. 2011 hasta 2019 estoy en RMX. Es que es una de Guadalajara. En Imagen, de Grupo Imagen. ¿Te vas a Guadalajara a vivir? No, no, no. Todas las ciudades de acá. Todas las ciudades de acá. Este. Que por. Tendríamos para varias, no nada más Guadalajara, tendríamos para Querétaro. Hacían unos festivales brutales anualmente anualmente en Guadalajara. En la calle. Que eran varios, varios escenarios y salvaban desmadricas. Increíble. El 212 fue lo que a mí me hizo enamorarme de, de, de Guadalajara, de esto y fueron muchos años. Después acaba RMX, que ya estaba en Ciudad de México, estábamos en 98.5, porque Imagen vende las frecuencias y. Se va a Noticias, algo espantoso. Sí, se va a Noticias, algo espantoso. Esta frecuencia, tanto la de Ciudad de México como la de, la de Guadalajara y me parece que otras en el interior. Y de ahí, Luis Gerardo Salas abre ROC 101 en Guadalajara, en una asociación con ABC Radio. Entonces tuvimos, pues toda la pandemia, entonces de 2019 y toda la pandemia hasta 2021, que pues también hay la parte de negocio dejó de ser redituable para los dos lados, entonces cierran la, la señal al aire de este, de ROC 101 en Guadalajara y bueno, en el Inter se hace todo lo que platicamos al principio de Indio TV, que eso fue algunos años, después me voy a Coca-Cola FM como encargado de programación y tener un programa este que curiosamente ahí empiezo el el nombre de Se Habla Español y este después estuve en Yo Mobile. No, ha pasado por todo. O sea, pero esto de Coca-Cola TV anualmente también estaban bien pinches metidotes en el Vive Latino. En Vive larguísimas. Teníamos una cabina aquí en el plaza, una cabina que podíamos llegar, prender y transmitíamos lo que estuviera pasando, evidentemente había este, muchos arreglos económicos con las bandas. Claro, claro, claro. Previamente y y que y bueno, transmitimos por ejemplo NotFest, transmitimos shows completos de NotFest desde Toluca, dos años, hicimos muchísimas transmisiones y muchísimas cosas también ahí a través de Coca. Y que aparte le dabas mucha oportunidad también a músicos para que se fueran a conducir. Me acuerdo mucho el Teo, cabrón, el pinche Teo estuvo contigo. Este Bones, Longshot tuvo programa de hip-hop ahí, Richo Farrell tenía un programa también que hablaba de hip-hop junto con Bones, Diego Sanasi también estuvo, estuvo ahí y y bueno y en para mí que el músico hable ha sido muy importante. Claro. Entonces como colaboradores a lo largo de la historia he tenido desde DJ Aztec que cuando empezó a subirse a platicar de de hip-hop y de de todo este tema sonidero era conocido como MC Chuleta. Este. Mi chaparrito. MC Chuleta. MC Chuleta. Le voy a decir. Le voy a decir. Oye. Y vas a ver quién te dijo. Da huevo. Este. Bueno, Ali Guagua tenía un programa en interferencia, Chema Reola, Sabo Romo, tenemos un programa bien bonito con Sabo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba. Ay, este. Era, era el análisis de discos específicos. Órale. Con los creadores. Que después a la salida de Sabo lo tomó Antonio Tranquilino. Ah, de Yokozuna. De Yokozuna. Daniel Gutiérrez, con Daniel Gutiérrez, este, Ro, estaba Jerry Rosado y Paco Huidobro, tenemos un programa que Paco le puso el nombre que se llamaba Destrocemos Demos. Ok. Y era llegada del demo y los poníamos con puros productores. ¿Qué opinas de la canción? Pero la canción como, 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 este, la base de la canción. Más allá de cómo estaba grabado y todo. La canción, el coro está bien, nos llega esto bien, la estructura, la progresión. ¿Y cómo era el maestro Huidobro en ese? Una maravilla. Implacable. Era el juez, el juez, el juez implacable. El Simon del pedo. Sí. Y entonces, para mí siempre ha sido muy importante darle voz al músico, porque es una voz con, con cierto, por eso te decía, no puede ser the enemy, sino más bien es encontrar cómo sensibilizar al que está del otro lado, en que lo que le estás presentando tiene un valor. Claro, la tropicalización. Exactamente. Oye, amigo, pues, se tiene que ir corriendo. Sí, tengo que correr. Se tiene que ir corriendo. Me encantaría quedarme, porque creo que hay mucho que te podría platicar. Pero no, más bien, hagamos una segunda, una segunda parte pronto. Sí. Y este, porque se tiene que salir. Espero que sí te haya salido. No, delicioso ahorita, cabrón. Me falta, me me quedo como con el, ay, espérame, espérame. Eh, se va corriendo a Habla Español. Sí, tengo programas, sí, perdón. A Convoy, ahí, chéquenlo, y pues después nos aventamos una platiquita más extensa. Cuando quiera. Nos vamos a un restaurancito y grabamos desde el restaurante, mientras comemos y echamos la chelita y chismecito rico. Pero felicidades por esta, esta, este, esta iniciativa. Muchas gracias, amigo. Te vemos pronto. Un segundo pronto. Mi Mike. Muchas gracias. El maestro Miguel Solís. Eh, pues, muchas gracias por sintonizar. Eh. Ya menos vamos a soltar la segunda parte. Se van a quedar con. Creo que se quedaron ahí. No, porque tengo varios chismecitos que que quería que sacara, pero. Pero este, muchas gracias a todos, gracias a Rick, muchas gracias a Hugo. No me descuerda porque. Muchas gracias a Vic, gracias a Som Estudio. Y gracias a ustedes por suscribirse. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.